A lo largo del año nos fuimos reuniendo con distintas instituciones de la localidad donde se venía planteando este problema, este grave problema que tiene hoy la sociedad. Lo veníamos viendo con el SAMCO, con la escuela, y ver desde qué forma se puede aportar desde los gobiernos locales. Por ahí es un problema grave, pero en el cual abordar esta problemática se dificulta mucho también desde los recursos y desde la competencia en realidad que tenemos desde nuestro lugar. Pero bueno, en la medida de lo que sea posible y en las herramientas que nosotros podamos brindar desde nuestra función, así lo va a ser. Estuvimos reunidos con estas instituciones y con el profesional Osvaldo Chiarlo, que es de la asociación Abra, él es psicólogo. Entonces nos propuso hacer distintos talleres para abordar esta problemática. Es un taller participativo y preventivo del consumo problemático y adicciones que trata desde el alcohol hasta otro tipo de drogas y sustancias, para abordarlo también en tres talleres distintos. Primero con los chicos de sexto y séptimo, no tenemos escuela secundaria en San Carlos Sur, entonces lo abordamos en esos dos grados, sexto y séptimo por separado. Después un taller con los padres, ahí sí, de la escuela primaria, de primero a séptimo grado. Y después otro taller que es interdisciplinario, en el cual ahí participan distintas instituciones. La escuela, el jardín, el SAMCO, la comuna y el equipo de niñez, adolescencia y familia. Y nos gustaría también ver la posibilidad de que participen los clubes porque sabemos que tiene llegada a los adolescentes y a los jóvenes y es un ámbito también de contención. Bien, el primero de ellos para los chicos de sexto y sexto seguramente va a tener lugar en la escuela. En la escuela, exactamente. ¿Qué día? En la escuela, este viernes. Este viernes a partir de... Bien, estar invitados, ¿es para los chicos o los padres también participan? Los chicos en la mañana, primero el taller para los de sexto, después el taller para los de séptimo, y los padres van a estar convocados a la una y media de la tarde en el Zoom. Bien. Si bien lo está organizando la comuna, es un trabajo que llevamos en conjunto con la escuela, es importante destacar ese trabajo mancomunado y colaborativo entre las instituciones para poder tener llegada a los alumnos, a los padres, poder hacer un trabajo en conjunto que nos permita detectar en dónde está la problemática y como decimos, darles herramientas. Sabemos que la situación es compleja, pero bueno, que los padres tengan herramientas también para poder sobrellevar ciertas situaciones que se plantean o que surgen hoy en día. Muy bien. Es interesante esto de que la propia sociedad y las instituciones intermedias participen, no como abocándose a la problemática, porque también estas instituciones son las que detectan el problema de los chicos que tienen con algunas sustancias. Y qué mejor que esos referentes de estas instituciones en los primeros en, no sé, charlar con los padres, con las autoridades, para ver cómo se vuelve al carril, ¿no? Cómo se vuelve a la senda, a la mejor senda. Y lo importante también de hablar del tema, lo que nos comentaba esta persona, este psicólogo, es que estamos hablando ya de una pandemia social, el tema de la droga, que es lo que genera violencia, hechos delictivos también, que es una problemática, vuelvo a decir, sumamente compleja desde los gobiernos locales que nosotros podemos detectar dónde está el foco y dónde está la problemática, por ahí no tenemos las herramientas, no tenemos la competencia tampoco para poder abordarla plenamente, pero bueno, trabajar de esta forma, de manera preventiva, articulada con las instituciones, con la policía también, y tratar de dar una respuesta o encarar la problemática en la medida de nuestras posibilidades. Reiteramos entonces, viernes próximo por la mañana para los chicos, sexto y séptimo grado. Por la tarde, padres y público en general, 13.30. 13.30, los padres de los alumnos de la escuela primaria. ¿En qué lugar? En el Zoom. En el Zoom de la comuna. Y después, el lunes 28, va a ser el taller interdisciplinario, interinstitucional, con distintas instituciones de la localidad de San Carlos Sur, para ver cómo abordar esta problemática. Muy bien. Florencia, damos vuelta a la página. Se vienen los festejos del Día del Niño. Tienen un ámbito privilegiado, como es la Plaza 27 de Septiembre. ¿Cuándo lo han previsto? Lo pusimos como fecha de festejo el domingo 27 de agosto, porque si bien nosotros tratamos de festejarlo siempre el tercer fin de semana de agosto, para no ir superponiendo tampoco fechas de otros lugares, este fin de semana también está el Tifoncito, que es un torneo sumamente importante para San Carlos Sur, para Unión Progresista. Entonces, no queríamos superponer tampoco con esta actividad, y decidimos hacerlo el domingo 27 de agosto, en la Plaza 27 de Septiembre, a partir de las 2 de la tarde, en el cual va a haber juegos infantiles, chocolatada, golosina, una obra de teatro. Y vamos a estar inaugurando también una hermosa sorpresa que va a estar en la plaza ese día. Bien. Ah, se sigue embelleciendo la plaza, está bien. Han hecho oportunamente una plaza saludable allí. Sí, sí. Se hace una tarea de reforestación constantemente, porque hay especies que lamentablemente ya cumplen su tiempo de vida, o algunas que alguna tormenta se lleva. También en la gestión anterior, en la de Santiago, se habían puesto juegos para niños, se habían puesto hamacas para bebés. Y bueno, ahora vamos a tener otra obra bastante importante y linda que va a seguir embelleciendo nuestra plaza, por supuesto, para que lo disfruten los niños de San Carlos Sur y de todos los que nos visitan también. Nos va a dejar pensando. Sí, un poquito. Un par de días hasta ir descubriendo esa sorpresa. Florencia, hablando de la plaza 27 de septiembre, otro de los temas tiene que ver con el BEC, ya Soma. Falta un poco más de un mes, pero obviamente hay expectativas sobre esto, ¿no? Sí, estamos con eventos culturales, una agenda cargada, que se suma a todas las actividades que también llevamos adelante desde la comuna. El BEC que está previsto para el domingo 24 de septiembre, ya estamos trabajando, ya nos hemos reunido con las instituciones, con los gastronómicos que van a participar. Recordar que es un evento que lo realizamos durante todo el día, que es con entrada libre y gratuita, que va a haber diferentes espectáculos musicales durante todo el día también. También los gastronómicos y los cerveceros de San Carlos Sur y de la zona también que van a estar presentes. Y las instituciones. También recordar que este evento lo hacemos en el marco D, que es la fundación de la... De la colonia San Carlos. De la colonia San Carlos. Por eso tratamos de que tenga ese tinte también y de mantener el espíritu que fue crear un evento que le sirva para beneficio de las instituciones. Así que con ellas ya nos reunimos y van a estar presentes ese día también. Va a haber juegos infantiles. Entonces es un evento para todas las edades. El público se renueva también durante todo el día, desde el mediodía hasta la tardecita, anoche en la plaza. Recuerdo la primera edición del BEC, prepandemia. Prepandemia, 2019. 2019. Que todos mirábamos así medio de reojos esta iniciativa. Debemos ser francos. Había venido en aquel momento Santiago Alker, usted ya estaba en el equipo de trabajo. Decían, no, vamos a hacerlo un domingo al mediodía. Y nosotros pensábamos, domingo al mediodía, el último registro de espectáculo popular era una fiesta de la cerveza, que se había dejado de hacer por los intensos calores. Pero bueno, bueno, concluyó en el día. Con los full tracks que tampoco era novedad. Claro, era bastante novedoso. Bueno, eso fue el disparador para que haya otros eventos de estas características. Y se copió a San Carlos Sout. Se copió en buenos términos, me refiero. Sí, sí, totalmente. Está fantástico que así haya sido, porque la buena idea debe copiarse. Y eso fue de alguna manera el bec el que abrió el caminito a otros espectáculos. Pero, ¿qué desafío de ustedes es este? ¿Cómo de aquí en adelante agregarle un plus todos los años? Porque obviamente hay espectáculos que quieren presentarse y demás. Sí, sí. Tratar de mantener ciertos espectáculos que son característicos, pero también ir renovando las bandas para que sea algo diferente. Siempre pensamos en algún atractivo diferente también para que vaya cambiando la fiesta, que también lo tenemos pensado, pero lo vamos a dejar un poquito en reserva hasta la fecha. Sabemos, va, que la plaza tiene ese poder de convocatoria propio, que si el tiempo nos acompaña, la gente también nos acompaña. Y es una fiesta que le ponemos mucho corazón, Freddy, también. Que con los recursos que tenemos tratamos de adornar la plaza y embellecerla con banderines que hacemos nosotros, o que hacemos desde el taller de arte. De arte, el tema de reinventarnos con el escenario, con la decoración, con las luces. Creo que eso también se refleja y se manifiesta en el acompañamiento de la gente y después en lo que nos dice después de que hacemos el BEC. Seguro, la entrada va a ser gratuita, seguirá siendo gratuita. Sí, y va a haber distintos platos, distintas comidas para que la gente pueda elegir. Muy bien, ¿se está abierta la convocatoria para microemprendedores, artesanos? Sí, artesanos, aclaramos que es de artesanos, no de comidas, porque ya van a estar los full track. Bien, perfecto. Y las cerveceras artesanales seguramente. Exactamente. Como forma parte de una tradición. Domingo 24. Domingo 24, estén atentos también a las redes sociales, al BEC si nos quieren seguir también en Instagram, que ahí vamos subiendo la información y también los videos de quienes nos van acompañando. Muy bien.